Ecuador es el país con la mayor cantidad de especies por kilómetro cuadrado. En su territorio se concentra el 18% de las aves de todo el mundo. El 9% de las especies de ranas del planeta habitan en esta región y además alberga el 7% de mamíferos a nivel global. Por ello está dentro de la lista de países con mayor biodiversidad del planeta. El científico Gustavo Jiménez es uno de los responsables de su cuidado. Gustavo Jiménez lleva 20 años acumulando conocimiento científico en uno de los lugares más alucinantes del planeta, las Islas Galápagos en Ecuador, donde desarrolla proyectos de investigación y conservación de la biodiversidad. Su interés hacia la ciencia inició en la década de los años 90 con apenas 21 años de edad, motivado por estudiar medicina veterinaria con especial atracción en la vida silvestre, un título que alcanzó años más tarde. Tras terminar su carrera, conoció al científico local Hernán Vargas, experto en la biología de la conservación, quien en 2001 lo adentró en las Islas Galápagos. Comencé a ver que esta era realmente mi pasión, todo lo que era la ciencia, la ciencia del medio ambiente. Tuve esa transformación de hacer la medicina veterinaria en fauna silvestre, trabajando también con todo lo que es epidemiología de las enfermedades en poblaciones. Sus primeros pasos los dio como asistente de veterinario, pasante en el zoológico de Quito, la capital del país y de donde es oriundo. Además, ha viajado a Estados Unidos a realizar una pasantía de observación. Su mística lo llevó después a trabajar como voluntario, investigador e investigador principal, este último desde 2010 en la fundación Charles Darwin. Ahí encontró su nicho para hacer ciencia y como investigador principal lidera sus propios proyectos y escribe publicaciones que sirven como aporte para el manejo de las diferentes especies en las Islas Galápagos. Jiménez, quien ha trabajado con aves marinas, terrestres, lobos marinos y reptiles, dijo sentirse feliz de tener el privilegio de estar con animales únicos en el planeta y frente a paradisíacos lugares. Es una maravilla, por ejemplo, ver todo lo que son los paisajes de Galápagos, tanto en el atardecer, al anochecer, en lugares paradisíacos, diríamos. Igual trabajar con animales únicos, ¿no? Es algo único como tal. Uno se siente muy contento de hacer este trabajo. En su apasionada lucha por la conservación, el científico consideró que urge una mayor vigilancia para asegurar la conservación de las islas y la protección de su biodiversidad. Sostuvo que en el caso de Ecuador, que se haya entre los 17 países que ostentan la mayor diversidad biológica del planeta, se han logrado avances en materia de conservación. Las Islas Galápagos poseen una reserva marina de una extensión de 133.000 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en una de las 10 más grandes del mundo. Con información de la Oficina en Quito, Ecuador, Noticias Xinhua.